la fibra es con lo que rellena el colchón, el asiento del carro pero esta es la textura es diferente la fibra es más fibrosa, son más fibras son fibras, fibras esto es como molido aquí normalmente le ponemos cloro al 2% puedes ponerle sulfateocogre, fosfalyodo, lo que quieras la cosa es poner algo como le exige la norma nosotros siempre ponemos cloro al 2% entonces van a pasar y ya van pasando y van pasando por el tapete bájenos tenemos aquí el número de invernadero, el número de camas, los patrones que tenía, estos ya están injertados más que la etiquetita que tenía de la injertación, ya se le cayó pero lo tenemos todo anotado en la bitácora ya ahorita vamos a cambiar este, en lugar de que diga patrón nos ponemos limón persa sobre volca todos estos son patrones de volcameriana ¿Volcameriana es variedad o es un hibridado? no, es una variedad son patrones ambos? sí, el volcameriana es un patrón el pece es la variedad muy bien, son variedad de patrones el chameriana, el macrophylla, el carrizo lo que pasa es que dentro de los tifoleados está el trolle citraña, el carrizo no, pero aquí no prosperan muy bien, no prosperan muy bien no, no prosperan muy bien se gusta más hacer espacio para que, para que lo vean tiene su lado la vareta para injertar, para que la yema salga para arriba porque si al revés entonces hacen una vuelta ahorita hay que hacer ese Chuy, sacamos un patrón se abre todo y en medio lo hace, para que todos vean entonces, aquí a este, esta es la vareta, normalmente una vareta está alrededor de 15 a 20 yemas, vareta o portayemas, 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 vareta o portayemas. normalmente aquí lo compramos a 2 pesos cada yema es lo que nos cuesta a 2 pesos cada yema la yema, la vareta debe ser así como la ven, tipo redondeada un color verde oscuro que no se doble, porque si esta doble que esta tierna, y si esta tierna se seca mucho el injerto debe tener un poco de madera, pero es el color ideal que debe tener la vareta esta, esta tiene esta tiene 15, estas dos últimas venas los usamos de 15 a 20 yemas esta va a Chuy aquí por lo regular siempre utilizamos en la en la T invertida si, es lo que mas usa y también cuando esta estresada la planta y que no abre bien que le falta savia pues le ponen de enchapado ahorita va a ser Chuy aquí el de T invertida y le va a ser acá el otro en el chapado y ya ahorita el que quiera injertar bueno pues ya sacamos plantas para que lo vayan vayan para el chapado el quitarle la hoja le llama soqueo o quitarle la hoja y la espina agarra la vareta al revés para cortar y ya meter la la yema en la en el corte que esta haciendo allí y ya viene ya el amarre normalmente usamos un plástico delgadito como hace como que están viendo ustedes a la hora de desvendar también es una navaja le corta uno por atrás y se desprende rápido ahí esta quien quiere practicar de 8 horas mas o menos un promedio de mil mil doscientos ingresos mira como le pagan a un cartón a peso ya no lo van a esperar estudiar van a querer mejor aprender el amarre ahorita que lo practique alguien va a ver que es medio difícil este tipo de practicar si alguien quiere color le mal chico Gracias por ver el video.